La tarde del pasado jueves se registró otro hecho de violencia en este municipio de Zamora, luego de que desconocidos asesinaran a balazos a un hombre en la colonia Salinas de Gortari. El acontecimiento violento se registró la tarde del pasado jueves, cuando vecinos del citado asentamiento urbano reportaron al 911 detonaciones de arma de fuego sobre la calle Uranio, indicando que al parecer había una persona herida. Rápidamente se canalizaron los elementos de la Policía Municipal y los paramédicos de Protección Civil Municipal, los cuales confirmaron la muerte del ofendido, el cual al momento está sin identificar. Solo se dijo que vestía un pantalón de mezclilla color azul, así como camisa de manga larga color verde pistache, chaleco color negro y cargaba una mochila. En cuestión de minutos arribó personal de la Fiscalía General del Estado para procesar la escena del crimen, recolectar los indicios y posteriormente llevar el cadáver a la morgue del semifo local, siendo iniciada la carpeta de investigación correspondiente, informó Párez 113, Luzma Cervantes.